Me gusta andar con la lluvia y amanecer con el sol Tengo defectos a virtudes, no soy mejor ni peor Viviendo siempre a mi modo, a veces bien y otras mal Me gusta ser como todos, pero jamás uno más Soy como dicen algunos, otros no piensan igual Soy como toda la gente, unos quitan y otros dan Soy como dicen algunos, otros no piensan igual Soy humano como todos, unos quitan y otros dan ¿Qué voy a hacer si esta es mi situación? Tengo un hotel en vez de corazón Me temo que es verdad Me siento fiel a mi fidelidad Tengo un harem cardioventricular La pura verdad, muchos son así como yo La pura verdad, pero falta la comprensión La pura verdad, a mi también se me antoja un solo amor Para dar, para amar La pura verdad, la confieso así sin temor La pura verdad, te la digo a ti por amor La pura verdad, es que no soy el valguante de la moralidad Y es que yo, tengo un hotel En vez de corazón